Con la realización de un panel sobre hegemonía y estrategia socialista 30 años después, los nuevos desafíos de la izquierda, se dio inicio en la Universidad Nacional Arturo Jauretche a la serie de actividades que tendrán como protagonista a la filósofa belga Chantal Mouffe. Ante un auditorio colmado por estudiantes y docentes, Mouffe discutió el texto fundante del postmarxismo, escrito en colaboración con Ernesto Laclau, a 30 años de su publicación. Junto a intelectuales como el italiano Giacomo Marramao, el francés Christophe Ventura, el griego Yanis Stavrakakis y los docentes de la UNAJ y miembros del programa de estudios de la cultura, Diego Cono y Cristian de Ronde. Bueno, mire, decidimos justamente que esa mesa redonda que íbamos a organizar acá en la Juretche, bueno, que coincide justamente también con el homenaje Pueblo y la Política, que se organizó en el Centro Cultural Kirchner para celebrar lo que hubieran sido los 80 años de Ernesto Laclau, vinieron mucha gente del exterior, entonces, bueno, con Emilce decimos que era importante y bueno que, y también en el contexto de mi seminario acá, de hacer una acción conjunta, una discusión conjunta con algunos de los que vinieron a participar, ¿no? y decidimos que un tema que estuviera muy adecuado para esa mesa redonda era justamente hegemonía y estrategia socialista 30 años después, los desafíos para la izquierda, porque es el libro en el cual nosotros defendimos, bueno, las tesis principales de lo que se llamó después la perspectiva postmarxista y donde también la tesis fundamental del libro era que había que reformular el proyecto socialista en términos de democracia radical y plural, todo lo que tenía que ver, digamos, con los nuevos movimientos sociales, el feminismo, la lucha para la igualdad sexual de los gays, la lucha antiracista, bueno, una cantidad de demandas, de luchas que contraformar de opresión que no se podían reducir a la lucha de clase. La idea que nosotros teníamos era de, en este año se están cumpliendo 30 años de la primera publicación de Hegemonía y Estrategia Socialista, que es un texto fundamental para muchas generaciones, fue un texto bisagra en el momento que surgió porque era el momento de la crisis del postmarxismo, era el momento de la emergencia del neoliberalismo, estaba a cuatro años de la caída del Muro de Berlín y también acá en la Argentina fue un texto, digamos, muy revolucionario, en los inicios de la democracia, después de la salida de la dictadura y una reflexión sobre ese texto en la actualidad implica, me parece, al mismo tiempo, pensar cuáles son los nuevos desafíos que tiene la izquierda en América Latina y de manera particular, en el contexto de esta universidad, también es un libro muy importante porque una de las materias, que es la materia de prácticas culturales, que depende del instituto de iniciales, es una materia que tiene que cursar todos los alumnos de la universidad, desde los que estudian ingeniería hasta medicina, en cuyo centro está la cuestión de la hegemonía, del poder y, por lo tanto, todos los alumnos de la universidad leen los textos de Gramsci, de Chantal Mouffe, de Ernesto Laclau, digamos, por eso tiene un carácter esencial, una reflexión sobre este texto y una actualización sobre cuál es el legado que produjo ese texto para pensar la política contemporánea. Un libro muy importante, fue un libro, como usted bien sabe, un libro con una extensión global en su recepción que pone cuestiones todavía actuales de la teoría democrática, planteamiento de una democracia radical y una idea de política de la hegemonía en el sentido de la posibilidad de producir una unidad entre una multiplicidad de diferencias que se producen en la sociedad. ¿Cómo construir una nueva hegemonía de izquierda? Es el tema que yo quiero abordar esta noche desde Europa, donde yo vivo en Francia, cuando el tema de la hegemonía se perdió en la izquierda y que el tema del populismo está muy importante en nuestro país, pero de un punto de vista de derecha que también utiliza este concepto, este aparato conceptual para descalificar previamente a la izquierda. Entonces tenemos que rearmar y repensar la izquierda, la hegemonía y el populismo en Francia, en Europa, para avanzar en un proceso de recuperación.